Vamos a bailar el éxito, escúchalo Dice el caballo a la cámara chambera Que suene bonito Que suene, que suene, que suene, que suene Vamos a bailar lo nuevo De los que bonitos Publicidad de la Flaqui Choluna, Atlixco, Pachoso Y los que bonitos La cámara chambera El Tony Echale sabor Digo, no, 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 no Hemos andado Somos y seremos los cafeteros Una raza loca Y la más odiada el frijón El famoso pícoro Raza Una raza loca Siempre rifaremos El diablo La raza más odiada CTS Redman Cafeteros Junior Ya llegó el Miguelón Peluchito Miquis Brandon Nara El chusa Tigre El famoso güero Y el cachorro El famoso Antonio Y el lalito Cachorro El galleguito Esa noche El famoso burra Pancito Pícoro Víctor La raza de Nantica Toda la raza más odiada Los cafeteros Raza loca Los cabiesos Barrio 13 Raza loca Los cafeteros Ya llegó la trigueza Esa noche ¿Sabes? Salva mis chocopachosos Y mis peques Marco Brian El pequeño Iker Y princesita Intoxiquita Luz Daomi ¿Ah? Maradijo Hoy la perdona presente ¿Sabes? ¿Por qué? No somos de Leico Un barrio Somos los menos padres Raza loca Esta noche Donde quiera Haciendo de madre Todos los cafeteros Una raza loca Una raza loca Cumbia Qué bonito se baila esa noche Salud a Coronita Light Club Regresamos Con mi canal Con mi canal El famoso Canelo Y Martínez Y los más chambas Esta noche El cabacho Ay mamachita Recordamos una y otra vez Con nuestros saigados La banda Va respetada Cafeteros Caviesos Los metálicos Todos los saigados Pura raza loca Pura raza loca Arroja ¿Sabes? ¿Cómo dices? Salud a Peser para Toda la familia Hernández Hoy presentes Otoño El famoso Cuatro suspiros Esa noche Para el Tony Reco Salud a Peser para el niño Y el Tespalillos Esa noche Los patroncitos Con la gente De el restaurante Gaelos El Calabres Ay, ay, ay Sabor 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 Bumbia Échale pa'ltrás Esta noche Bumbia 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 Maripón Dicemos que no somos maricones Hoy y siempre Toda la raza loca Ya puedes pasar lista Llegó la raza más odiada Todos los cafeteros Pasando lista El Canelo Pícaro El Frijol El Rorras La gente El Redman Una raza loca Para el Choco Tannony El Frijol Otra vez para el Canelo Panchito Viquis Rorras Un Chacal El Purra El Luchito Yuska Ese pícaro Para el Junior Unos cafeteros Una raza loca Los traviesos Barrio 13 Todos los chamacos De la 22 Yusa La Tlaquita El Cachorro El Cuervo El Güero Cumbia Caballito El Pichón Siempre Toda la Chambomanía Esta noche Rick and Beach Ya presentes Como dice Salva la famosa Y Lee Ya presente Esta noche La gente Enseguidora Este sonido Ahí va Dice el cabacho Dice el cabacho La Cámara Chambera Ay mamá La coronita Vaya para el más champas Raza loca Sus zangados Aquí donde quiera Siempre rifando Unos cafeteros Todos los traviesos Pura raza loca El famoso pícono CTS Vamos Cumbia Discomóvil Pensilvania Buen presente Amigos nuestros Que bonita rola De los nuevecitos Por supuesto Publicidad de la Flakies Que hoy En esta gran ocasión Hemos trabajado Para todos ustedes Amigos Vamos a seguir adelante Vamos continuando Queremos seguir aprovechando El tiempo lo máximo En esta gran ocasión Esta noche Continuamos Hoy avanzamos Damas y caballeros Siganse divirtiendo Continuamos con todos ustedes Marco Antonio Dávila